Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Estamos en este 2 de marzo de 2023. Y a continuación les presentamos nuestros principales titulares. Estos son los titulares en Latitud Bolivia Noticias. Claro que sí, estaremos hablando acerca de las denuncias que se dieron a conocer con respecto al manejo de cuentas falsas, pues el exministro Carlos Romero hizo referencia a una empresa televisiva y a una subsidiaria de Entel que señala que estarían gestionando las redes sociales del gobierno. Y en menos de 24 horas se han registrado bastantes casos nuevos de dengue. Se habla a nivel nacional de 300 nuevos casos. Estaremos con ese informe. Y el gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aseguró en las últimas horas que el movimiento al socialismo busca perseguir a los que defienden a la democracia en redes sociales. Esto en el marco de una propuesta que hizo conocer un parlamentario del movimiento al socialismo en el entendido de que deberían de regularse las redes sociales con penas para quienes desinformen de hasta cinco años de prisión. Estaremos hablando también acerca de las denuncias que surgen en contra de la esposa de ex canciller Fernando Guanacuni de la gestión de Evo Morales, pues señalan de que se habría beneficiado con el tema litio. Y desde Santa Cruz, senador de la agrupación Creemos, señala de que son frecuentes las denuncias y contradenuncias entre parlamentarios evistas y arcistas. ...o menos corrupto. Se acusan en el pasado del caso Zapata, del caso Guanacuni. Ya se meten con la familia. Se acusan entre los hijos de un bando, los hijos de otro bando. Y surge un nuevo capítulo luego de que la alcaldesa de la ciudad del Alto decidiera no invitar a Evo Morales a los actos conmemorativos con respecto al nuevo aniversario de esa ciudad. En ese marco, varios seguidores de Morales han expresado su malestar por tal determinación. ...en la ciudad del Alto, los políticos de derecha, entre otros, ¿quiénes se han servido con Santa María en el gobierno del pacto? Y no solamente se tiene dengue en Santa Cruz, sino también en Caranavi, donde varias cuadrillas han trabajado en esta jornada para poder precautelar la salud de los habitantes de esa región del país. Diputado del Movimiento al Socialismo acusa a Evo Morales de cerrar contratos con algunas empresas para beneficiarse de recursos económicos para su campaña del 2025. Guanacuni, su ex canciller, utilizando a su esposa de palo blanco, Evo Morales está utilizando palo blanco, peleándolo. Y desde el gobierno, la viceministra de Comunicación aseguró de que se está tejiendo un plan en contra del presidente Luis Arce Catacora. ...como lo aprecio de la presidencia. ...quienes revelar ese plan político mediático para intentar generar una idea de tres instituciones... Y las denuncias no paran. El ex ministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció en esta jornada de que existe una serie de problemas en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Cuando veo que están apuñalando a la empresa Estrella, que me ha hecho estudiar y que ha sostenido el proceso de cambio, y los bonos y rentas, y que ha sacado a tres millones de personas. En Cochabamba, Manfred Reyes Villa, dice que está trabajando para poder modernizar el sistema de alumbrado público, asimismo los semáforos en la capital cochabambina. Digamos, la Tarija, la Villarreal y esta intersección de la Avenida América y la Libertador. Ustedes han visto que hemos... Para precautelar la laguna Alalay desde el municipio de Cochabamba, se pide que se pueda realizar una serie de trámites administrativos para que el municipio pueda intervenir de inmediato. Simplemente hemos hecho referencia al anterior dragado que se mantenga la categoría. El director de Medio Ambiente de la Alcaldía... Desde Brasil, en las últimas horas, llegaron al país 12 antídotos contra la picadura de Alacrán. También esto debido a que varias personas habrían sufrido esta dolencia a raíz precisamente de esa picadura. Y la Fiscalía restablece el horario discontinuo y mantiene turnos de 24 horas para garantizar la atención oportuna a la población. Amigos, quédense con nosotros. Estaremos con estas y otras informaciones. Noticias en Latitud Bolivia Así es, comenzamos con el desarrollo de las principales informaciones que se han desarrollado en nuestro país en las últimas horas. Según ha manifestado en las últimas horas el exministro de Gobierno, Carlos Romero, desde tres ministerios estarían gestionando algunas cuentas falsas que se utilizan en las redes sociales. De igual manera, se ha acusado de que un medio de comunicación y asimismo una subsidiaria de Entel estarían acaparando un gran porcentaje de la publicidad estatal que sirve precisamente para que se pueda realizar el financiamiento del trabajo de los denominados guerreros digitales. Estas denuncias han causado bastante repercusión. Desde la oposición se ha pedido que se inicie un proceso de investigaciones a quienes estarían involucrados en las recientes denuncias de Romero. Pero asimismo, el exministro de Gobierno aseguró en las últimas horas de que la economía de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos no es de las mejores. Exactamente, una presunta y gigantesca red de corrupción. Yo no me puedo quedar indiferente cuando veo que están apuñalando a la empresa estrella que me ha hecho estudiar y que ha sostenido el proceso de cambio y los bonos y rentas. Con esas declaraciones, Romero aseguraba de que se habría tejido una red de corrupción en torno a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Todavía no existe una reacción oficial de las autoridades de gobierno con respecto a esta nueva denuncia. Cambiamos de tema, esta vez nos vamos hasta el oriente del país. Pues según se ha dado a conocer, es alarmante el hecho de que se vaya multiplicando el número de personas que contraen el dengue. Desde el Ministerio de Salud confirman la atención en las cajas de salud para personas no aseguradas, pero solo pacientes con sintomatología de dengue grave. En Bolivia, los casos acumulados de dengue llegan a 11.668, a la fecha de los cuales Santa Cruz reporta más del 70%. Y en ese marco, las autoridades de salud están realizando un plan operativo. Y desde la oposición en Santa Cruz se ha pedido a la gobernación de que se pueda declarar alerta departamental de manera inmediata. Y ahora vemos cómo se está luchando contra el dengue en el Departamento de La Paz, concretamente en Caranavi. Aquí en la capital cafetalera de Bolivia se lucha contra el dengue. Todos, absolutamente todos, están los medios de comunicación, Cedes La Paz, la gobernación, el gobierno municipal de La Paz, el batallón general Román II de Ingeniería y estamos con el secretario general del gobierno municipal, el señor Benjamín Taquicha, que va a... De esta manera se puede apreciar la participación de varias instituciones en Caranavi, quienes se han reunido precisamente para realizar operativos en pro de que se puedan disminuir los casos de dengue. Juntamente con Cedes La Paz, también el Ministerio de Salud, quienes nos apoyan, de igual forma agradecemos al batallón de ingeniería Román, también al GADA 97, quienes nos han apoyado con sus efectivos de igual forma. Más de 100 cuadrillas siguen trabajando en Caranavi para poder prevenir la salud de los habitantes de esa región del país. Y luego de que la alcaldesa de la Ciudad del Alto, Eva Copa, anunciara públicamente que no invitaría a Evo Morales a los actos conmemorativos de esa ciudad, porque éste no ocuparía oficialmente un cargo en alguna institución, diputados del ala evista han reaccionado en esta jornada. Los que difaman, injurian, calumbian, han dicho que no era una persona grande en la ciudad del Alto, los políticos de derecha. Entre ellos, ¿quiénes se han reunido con Santa María en el gobierno de pacto? ¿Acaso no eran los miembros de la Corte? El doctor del señor Maita es Mancilla. De esta manera reaccionaban y descalificaban a todos aquellos personajes de la Ciudad del Alto que habrían señalado que Evo Morales no sería una persona grata en esa ciudad. Sin embargo, desde Santa Cruz, el diputado Rolando Cuellar ha hecho referencia a las últimas denuncias que surgieron en contra del ex canciller del gobierno de Evo Morales, estamos hablando de Fernando Guanacuni, pues senadora del Movimiento al Socialismo denunció que la esposa de ex canciller de Evo Morales se benefició con el tema del litio. Y en ese sentido, pues ha señalado que debía realizarse una inmediata investigación a esa ex autoridad. Claramente lo acabo de decir, su mano derecha es Fernando Guanacuni, su ex canciller, utilizando a su esposa de palo blanco. Evo Morales está utilizando palo blanco, peleando las licitaciones de los recursos naturales y detrás de eso para financiarse para su campaña para volver a candidatear a presidente. Esa es la denuncia del parlamentario oficialista. Y el Magisterio de la Ciudad del Alto ha vuelto a cuestionar la currícula educativa planteada por el gobierno. La educación tendría que ser un estudio. Reiteramos, por ejemplo, en el Departamento de la Paz, más de 7.000 maestros están sin fuentes de trabajo y son de la especialidad. En ese marco creemos que el ministro de Educación tiene que ponerse seriamente ya y hacer un análisis para el bien de nuestra educación. En tanto, ¿qué pasa con la malla curricular en el alto? ¿Se ha implementado, se está avanzando algunos de los contenidos o está en estatus quo? Por el momento hay unidades educativas que están implementando y la mayoría de las... Ese es el reporte en cuanto al malestar que existe en algunos segmentos del Magisterio quienes no están de acuerdo con la nueva currícula educativa. Y luego de que un parlamentario del Movimiento al Socialismo planteara normar la participación de los ciudadanos en redes sociales, han habido una serie de reacciones. Pero escuchemos qué es lo que decía el parlamentario. El tema de la Paz News, ¿no es cierto? O las cuentas falsas, ese tema que ha sido muy denunciado, una sanción de 5 a 7 años. Eso establece nuestra propuesta. No la hemos presentado todavía a la Cámara. No la hemos presentado porque queremos y el afán es buscar. De esta manera se hacía la presentación de esta propuesta. Sin embargo, desde la oposición han descalificado totalmente los fines que se tendrían con la regulación de las opiniones en las redes sociales. Escuchemos qué es lo que decían algunos parlamentarios de oposición sobre este tema. Libre pensamiento entre los seres humanos. Yo creo que el más está perdido. El más... La libertad de expresión es lo más preciado que uno tiene. El momento en que te empiezas a regular eso, o sea, la línea entre el acoso cibernético y esta era de la posverdad versus tu libertad de expresión es una línea muy delgada y en un sistema jurídico que no funciona como el nuestro, que está cooptado por el masismo, ¿tú crees que le van a perdonar a un periodista que dé información adecuada y que le van a decir oiga usted... Cambiamos de tema esta vez, vamos a hacer referencia a las denuncias que realizó la viceminista de Comunicación, Gabriela Alcón, quien este jueves ha señalado que existe un plan político mediático luego de las denuncias que surgieron en contra de su despacho por la administración de recursos económicos de publicidad gubernamental y el presunto financiamiento de guerreros digitales o también considerados como mercenarios digitales. Pues recordemos que la denuncia fue realizada por Carlos Romero y la misma tenía que ver con algunas empresas que estarían sirviendo de palo blanco para que se pueda enviar una serie de mensajes. Escuchemos qué es lo que decía Gabriela Alcón. Noticias en Latitud Bolivia Seguimos con más informaciones y hace algunas horas se había agudizado el conflicto en Ema Verde, sin embargo, el municipio de La Paz, además de los trabajadores de esta empresa, lograron un preacuerdo. Empresa municipal de áreas verdes, Ema Verde, la seguridad de fuentes de trabajo, el pago de salarios y otras, como lo manifiesta el asesor legal de esa institución. Más allá de todas las situaciones, se ha establecido que los contratos grandes y todos los contratos de sus diferentes áreas verdes van a acocer por el lado de Ema Verde. Se ha determinado garantizar plenamente el fuero sindical de los trabajadores. Vamos ahora con las informaciones hasta Cochabamba. Alcalde Manfred Reyes Villa hace una inspección a las modernas luminarias que fueron instaladas en Cochabamba. Digamos, la Tarija, la Villarreal y esta intersección. De igual manera, se hace una revisión a los semáforos, los cuales deberían cumplir de manera bastante precisa con los objetivos de descongestionar el centro de esa ciudad. Los semáforos van mirando su celular, el suelo. Entonces, que tengan en el suelo la señalización de verde para que puedan pasar y luego para que puedan parar. Es un sistema moderno que lo estamos colocando con los postes que son totalmente diferentes como para una ciudad que es como Cochabamba. Entonces, vamos a ir no solamente mejorando las áreas verdes, las jardineras. Cambiamos de tema y nos quedamos en Cochabamba. Pues el municipio pretende que exista un trámite administrativo que pueda coadyuvar para que el municipio de esa ciudad inicie los trabajos de limpieza de la Laguna Alalae. Más de 20 años cuando el señor alcalde, capitán Marcos Ezeís Villa, dragó la Laguna Alalae, dragó con la categoría 3. Simplemente hemos hecho referencia al anterior dragado que se mantenga la categoría. El director de Medio Ambiente de la Alcaldía de Cercado señaló que el municipio requiere de una licencia ambiental de tercera categoría para que los trabajos... Es el trámite administrativo que según los funcionarios de la Alcaldía de Cochabamba estarían pidiendo para que se pueda iniciar un trabajo inmediato. Dice, ¿para qué? Para que podamos avanzar lo más antes posible. Elvis Gutiérrez... Desde Brasil llegaron a Santa Cruz 12 tipos de antídotos contra la picadura de Alacrán luego de que varias personas señalaran de que habrían sido picadas con un Alacrán y precisamente en el país no existían los antídotos. Luego de que un parlamentario del MAS anunciara que se regularían las redes sociales, el gobernador del departamento de Santa Cruz, Fernando Camacho, aseguró que el MAS busca perseguir a las personas que defienden la democracia a través de las redes sociales. Y la Fiscalía restablece horario discontinuo y mantiene turnos de 24 horas para garantizar la atención debida y oportuna a los ciudadanos de nuestro país. Amigos, hasta aquí llegamos con las informaciones. Muchas gracias por su atención. Estaremos con ustedes en cualquier momento. Noticias en Latitud Bolivia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!